Santa Marta Santa Marta La riqueza que produce la ciudad de Santa Marta se la llevan para afuera Y aquí solo dejan el agua sucia, la pobreza mucha, ten y miseria Santa Marta, Santa Marta tiene mar, Santa Marta tiene mar, pero no tiene agua limpia Santa Marta, Santa Marta tiene mar, Santa Marta tiene mar, pero no tiene agua limpia Santa Marta Santa Marta Santa Marta